hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a todos más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de leo para lo que sería la segunda quincena del mes de abril hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver leo que viene para ti qué tipo de energías puedes estar viviendo y sobre todo te consultan las cartas para este tipo de situación esta es una etapa donde te voy aprendiendo muchas cosas desde el amor te va conectando mucho con tu luz interior te va conectando como dando luz a algo en la cruz de la emperatriz la templanza el ermitaño te habla mucho de que algo viene como estás entrando en una etapa de mucho autoconocimiento estás aprendiendo muchas cosas te veo como aprendiendo en situaciones por ejemplo de algún curso o aprendiendo algo relativo a tu persona cosas por ejemplo algún tipo de diagnóstico o algún tipo de obviamente de terapia que te estés enterando de cosas tuyas personales vaya cosas por ejemplo relacionados con tu madre también porque me habla mucho de la energía materna algo relacionado con tu madre en el sentido de te enteres de algo por ejemplo puede ser de la vida que tienes con tu mamá o de la vida que tuvo tu mamá con la abuelita tal cual o sea con la energía materna y de alguna forma en lo que te dicen aquí tiene que ver con algo que te está ayudando a crecer te está ayudando a evolucionar también obviamente pues mucho autoconocimiento en el sentido de de que estás trabajando con aquí tienes venimos con la emperatriz que me habla mucho del amor tal cual y obviamente conocer tus emociones y el ermitaño te habla mucho del signo de virgo que en este caso sería todo lo que tengo que ver con terapias o con autoconocimiento y obviamente con conocimiento también por otro lado la templanza te habla mucho del signo de sagitario aquí energías y aquí me habla mucho el cinco de bastos que es saturno con el leo aquí me habla mucho de situaciones donde de alguna forma tiene que ver con tu energía tiene que ver con tu esfuerzo tiene que ver con con lo que te estás esforzando por conocer aquí me habla mucho del trabajo interior muy 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 fuerte muy potente vuelvo lo mismo no todo lo que tenga que ver con las terapias todo lo que tenga que ver con oír con un terapeuta con un psicólogo con un psiquiatra con un médico también todo lo que tenga que ver con conocer a lo mejor de lo que veo aquí tiene que ver mucho también con cuestiones por ejemplo con esto me habla mucho como la energía de la madre de por ejemplo cuestiones que te enteres de tu nacimiento como como naciste por ejemplo como fue el parto de mamá tal cual como fue el proceso no de nacimiento que viviste tú a lo mejor hacer una terapia de proyecto sentido a lo mejor hacer una terapia también de con celaciones familiares puede ser que a lo mejor hacer una terapia donde de alguna forma esté sanando por ejemplo el parto no en la opción del parto donde a lo mejor por ejemplo naciste por cesárea o alguna opción así entonces aquí lo que me habla mucho es como te estás enterando que tú eres un guerrero me están diciendo y tu madre también es un guerrero o es una guerrera vaya aquí lo que veo es que vienen como luchando como que te vas a enterar donde vas a darte cuenta no de ciertas situaciones de tu vida o ciertas situaciones de la vida de tu madre fueron como un poquito difíciles y de alguna forma tuvieron las herramientas para pasar por ese proceso o para tuvieron como la que lo que me dicen como las habilidades sobre todo tiene que ver con las habilidades con la resistencia con la fuerza con la valentía para poder vivir todo eso para que de alguna forma tú pudieras aprender automado pudiera aprender tal cual aquí el 5 de bastos lo que me está diciendo tiene que ver con la lucha tiene que ver con en la parte de sobre todo el planeta saturno y leo nos habla mucho de energías como muy autoritarias nos habla mucho de porque digo porque el leo tiene que ver con el liderazgo pero saturno tiene que ver con mucho con la parte del control con la parte de consolidar así pero sobre todo el 5 de bastos es una energía un poquito medio negativa en el sentido de que te estás luchando o estás luchando contra algo y en este caso me hablaría como de situaciones donde tú estás luchando a lo mejor por nacer que me habla mucho que la mejor hubo un parto difícil o en situaciones de difícil por ejemplo de algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación que pasó en el parto o con el embarazo de mamá también y de alguna forma lo que te dicen aquí es que tú eres un guerrero o incluso tu madre tuvo un parto difícil o el nacimiento de tu madre también fue difícil es alguna opción ahí no pero o incluso me habla mucho como que convivieron con algún tipo de pareja muy autoritaria o algún tipo de padre también muy autoritario igual en tu caso aunque lo mejor tu padre fue como muy autoritario muy impositivo también y de alguna forma lo estás entendiendo estás entendiendo mucho esta parte de las que me están diciendo están diciendo como no como sacrificio pero sí como entendimiento que de alguna forma necesitabas como aprender de esos soldados porque toda esta parte la templanza no es tan energía masculina pero sí que por los arquetipos que trae en la templanza en este caso es una mujer pero aquí la emperatriz y acá el ermitaño te habla mucho de situaciones de energía materna por tanto acá con el rey de bastos y el 5 de bastos no sólo mucha energía masculina o energía paterna entonces aquí lo que estamos viendo tiene que ver con tu equilibrio y por tanto lo que lo que estamos viendo aquí pues tiene que ver con esa lucha interna no esa lucha de poder nacer esa lucha de merecer todo lo que lo que tienes o todo lo que has logrado tal cual porque lo has luchado porque lo has trabajado porque lo estás trabajando porque lo estás entendiendo y en este caso tiene que ver mucho con entender tu energía con entender tu fuerza tu potencial es lo que te están diciendo de hecho aquí lo que veo también tiene que ver con situaciones donde a lo mejor a tu madre que en algunos casos pudieran ya no estar o incluso tu abuelita también pudiera ser que estés como canalizando algún tipo de energía de ellas para darte cuenta para recordarte que tú eres un guerrero porque tú naciste luchando me están diciendo tú naciste sobre todo aquellas en aquellas situaciones y aquellas personas donde su nacimiento fue fuerte donde hubo tuvo que ser a lo mejor una cesárea emergencia tuvo que ser una situación ahí complicada con medicamentos con ahora sé que con todos procedimientos médicos vaya para que tú estuvieras aquí en este momento escuchando este vídeo lo que me dicen es que te vienen a recordar que tú eres un guerrero y tú tienes como esta es energía de guerrero tal cual o de guerrera vaya y de alguna forma y me habla mucho de esta situación que tiene que ver con tu fuerza tu fortaleza tu fortaleza interior tu fortaleza energética tu fortaleza sobre todo en la energía porque me habla mucho desde el fuego eres una persona que pelear es una persona que lucha que puede ser que tienes como tres como mucha tendencia a pelear por causas justas sobre todo porque tienes el amor que me habla mucho proteger también es una persona muy protectora eres una persona que de alguna forma le gusta aprender porque a través te entiendes también que a través del conocimiento se lucha a través del amor obviamente se lucha por las causas justas vaya y lo que veo aquí tiene que ver mucho con situaciones vuelve lo mismo donde a la mejor te ha tocado convivir o vivir en si en relaciones incluso ya sea compadre ya sea con algún tipo de familiar o con una pareja o parejas vaya que sean como muy autoritarios que sean muy controladores y esto es lo que te recuerda es que tú necesitas un espacio como decirlo como controlado en este sentido a una zona de confort donde tú estés viendo entonces relajado relajada donde tú estés aprendiendo pero sobre todo disfrutando de esa lo que me hablan mucho es como que trae ciertos conflictos todos por ejemplo con el ruido como que eres una persona muy sensible trae ciertos conflictos con el ruido o con cierto tipo de energías con cierto tipo de personas que no te gusta y aquí lo que estás viendo es como pasar es curioso porque con la templanza estás pasando de energía femenina la energía masculina estás entendiendo o sea estás encontrando tu energía estás reconectando con tu energía con tu luz con tu fuerza con tu poder interno y esto obviamente se logra a través de la terapia se logra a través de todo tipo de terapias a través del psicólogo a través del psiquiatra incluso a través de algún médico porque estás entendiendo muchas cosas de ti la mujer estás entendiendo una enfermedad de la mujer estás entendiendo cuestiones por ejemplo de cómo funciona tu cuerpo a lo mejor estás entendiendo cómo funcionan tus emociones o cómo funciona tu mente tal cual y qué es lo que necesitas estás entendiendo información tuya y aquí lo que veo con el rey de bastos y con el 5 de bastos es que me habla mucho que te estás como activando estás activando mucho tu energía te veo como en una etapa donde estás pasando de literalmente como de una zona de confort a como luchar como a iniciar algo nuevo me están diciendo que es un espíritu de lucha muy fuerte y esto lo que te está ayudando mucho es como a esta lucha lo que me habla es como de que reconozcan tu labor de que reconozca te reconozcan a ti te reconozcan reconozcan tu esfuerzo reconozcan lo que tú haces y estás buscando quizás no me hablo mucho de parejas pero sí siento como que en ámbitos de pareja estás buscando una persona que te reconozca que te dé tu lugar tal cual estás luchando por tener un lugar aquí ya sea estar luchando por tener un lugar en la familia estar luchando por tener un lugar en la sociedad está luchando por tener un lugar en el mundo tal cual en esta vida y lo que siento es que traes este espíritu donde no te dejas o sea no te dejas caer que siento de alguna forma que viene siendo apoyado apoyada por muchas entidades de luz que te que te ayuda lo que te ayudan a seguir adelante que te han incluso está rescatado de muchas ocasiones donde a la mejor ya no has podido pero de alguna forma lo que me dicen es que tú traes este es energía de guerrero esta energía de conquistador esta energía de conquistar los miedos de superar miedos de superar batallas tal cual y me hablo mucho que incluso muchos de ustedes que pudieran traer dones espirituales muy fuertes donde se dediquen incluso a ahora sí que cuestiones muy extremas donde por ejemplo hagan rituales hagan protecciones hagan limpiezas también porque traes mucha energía del fuego aunque principalmente lo que veo aquí es como mucha y es curioso porque el ermitaño cuando sale el ermitaño te habla mucho de tener mucho el contacto con tu luz interior cuando sale este es termitaño e incluso con el red de bastos o sea me habla mucho de tener el contacto o sea de creer en ti creer en tu en tu potencial creer en tu fuerza de creer en tu espíritu creer en tu alma creer en tu conocimiento eres una persona que se prepara eres una persona que de alguna forma busca transformar su conocimiento su sabiduría en luz y de recursos sobre todo académico lo que has estudiado lo que has aprendido lo que has aprendido en el trabajo lo que has aprendido en la escuela lo que has aprendido de la vida te ayuda muchísimo en ahora sé que son tus armas tal cual son tus tus herramientas de trabajo para que tú puedas seguir creciendo y es lo que te están diciendo acá el rey de bastos y el 5 de bastos es que tú naciste para luchar y no solamente es una lucha de que te vaya a cansar que te vaya a debilitar sino todo lo contrario este tipo de lucha más que nada se aplica como por ejemplo una persona que es disciplinada que lucha todos los días una persona que de alguna forma va conquistando sus miedos y no le teme a nada una persona que pudiera tener a este don por ejemplo de ser militar de ser policía de ser una persona muy estructurada también que se centra mucho en cumplir sus objetivos se centra mucho en disfrutar 60 mucho también se tiene esa energía para poder lograr sus metas eres una persona que trae este don me están diciendo como con muchos que me están diciendo como privilegios en el sentido de que a través de estos dones muy fuertes traes estos solamente hay que conectar contigo de que lo que me habla mucho es como aprender a conocerte mejor aprender a conocer cómo funcionas aprender a conocer cómo funcionan tus emociones aprender a conocer cómo fue la vida que me están diciendo siento como que lo que me dicen tus padres a lo que viste con tus padres aprenderlo a transformar en algo positivo aquí lo que siento tiene que ver con que siempre lo has visto como desde el lado más no quiero decir negativo por el lado más como si puede decir como negativo dañino no no creo que se me interprete que quizás algunas personas no hayan tenido una mala infancia como tal pero sí que lo que te están diciendo es cómo transformar lo que aprendiste transformar lo que has vivido en tu infancia en toda la esencia con tus padres con tu familia tal cual transformar esa relación o transformar toda esa energía todo ese conocimiento de todas tus experiencias transformarlas en algo positivo me están diciendo y lo que veo aquí es por ejemplo tengo por un ejemplo si a lo mejor en tu infancia eres una persona eres un niño o una niña con mucha imaginación que inventaba juegos que inventaba cuentos que inventaba personajes que inventaba cosas pues a lo mejor es una persona muy creativa y eso te puede ayudar mucho en tu trabajo porque a lo mejor puedes resolver problemas en la cuestión de trabajo porque tienes una gran imaginación porque tienes una gran creatividad lo que te está diciendo acá o sea tu fuerza tiene que ver mucho con la transformación que la creación con la creación de energías nuevas o con incluso la transformación la limpieza también energética obviamente porque es fuego aquí lo que me habla mucho es cómo estás pasando de una como de las emociones las estás pasando es como si estuvieras también una especie de limpieza a nivel emocional como si estuvieras pasando por ejemplo vuelvo a lo mismo no esto se puede lograr a través de la terapia donde esta es una especie de depuración donde todas sus emociones se van transformando donde todo tu ser se va transformando a través del fuego y veo que estás como trabajando mucho en transformarte transformarte porque quieres cambios quieres que tu vida cambie quieres que tu ser cambie quieres que tu energía cambie porque a lo mejor vienes viviendo a lo mejor mucho aburrimiento a lo mejor muchos problemas a lo mejor como mucho estar como decirlo estar en una misma zona de confort o simplemente estar en una misma rutina y ya te cansaste y quieres cambios y creo que lo estás haciendo bastante bien a leo porque aquí lo que veo tiene que ver mucho con eres un guerrero tal cual y aprovechar ese potencial descubrir primero su potencial y aprender a aprovecharlo es lo que me están diciendo aquí estás en esta etapa sobre todo con la carta del centro que es la carta ahora sé que la energía central de tu lectura el ermitaño que nos habla mucho del autoconocimiento conocer quién eres y sobre todo conocer el potencial que tienes para creer en ti y sobre todo para poder aprovechar esa energía y salir adelante hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle like como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego